Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Linshockey Manager 2023 Antes de comenzar, dejadme un buen like No olvidéis de suscribiros Y vamos con el Arsenal Y partido complicado frente al Chelsea Vamos a ver Qué nos depara este partido Amarilla para Odegaard Final de la primera parte Comienza la segunda Entra Icardi Venga un golito, por favor Esto tiene pinta de empate a cero Ahí está, bueno No está mal para ser el Chelsea Lo iba complicado Seguimos sextos Y nos enfrentamos al Tottenham Hotspur Pero es del partido de Copa Así que Me da igual Si pierdo o no, la verdad Lo que me interesa es la Es la Premier League Pero bueno Esto por aquí Johnstone Vamos a hacer el campo Y nada chicos Nos vamos al Tottenham Partido frente al Everton Fuera de casa Gol de inmóvil Vamos Si no habéis visto el capítulo anterior Ir a mirarlo Porque hicimos bastantes fichajes Muy buenos Gol de Richarlison Asistencia de Grimaldo Hace cambios El Everton Entra Grey Y se acabó el partido Victoria por 0-2 Perfecto Y nos volvemos a enfrentar al Everton Pero esta vez en la Copa Seguimos primeros A 5 puntos Del Del Wolves Muy bien Vamos a seguir entrenando por aquí Vamos a ver la alineación Voy a cambiar Vamos a poner a Davis Por Grimaldo Enmezzo se queda ahí Voy a meter a Lenglet Vale Kulsevski por aquí Harry Kane Gotzevski por aquí Vale Y esta sería la alineación Que vamos a tener hoy Vamos a entrenar Y nos vamos a la Bundesliga Nos enfrentamos al Mainz 0-5 Vamos a ver Si ganamos también este partido Amarilla para Di Ayo Gol de Silva Muy bien Gol de Soumare Empieza la segunda mitad Chicos no olvidéis de suscribiros Y dejarme like Porque motiva muchísimo Otro golito 0-3 Venga Esto ya está finiquitado 0-4 Gol de Aydara Y se acabó Perfecto 0-4 Seguimos segundos Ha perdido el Wolfsburg Por lo que veo Vamos Y nos enfrentamos Al Bayer Leverkusen Vamos a ver Que equipo tiene Bastante Tops Los jugadores Vale Esto por aquí Perfecto Vamos a poner Vamos a poner Equipo titular Enkunku Guardiol Este por aquí Slager está cansado Vale Pues esto se quedaría así Tal cual Vamos a ver Los especialistas Capitán Si ese mismo Enkunku Faltas Las va a tirar Enkunku también Por ejemplo Perfecto Pues Partido interesante La siguiente jornada Chicos Contra el Leverkusen Y nada Vamos A la Liga Fantasy Partidazo Frente A Vinimate Vamos a ver Si ganamos Este partido Tan importante Por favor Amarilla Para White Venga Venga Chicos Mateus Mal con golito Descanso 0-0 Vamos Chicos Amarilla Para Camavinga Esto tiene pinta De empate Tío Vamos 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 Joder Por favor Que acabe esto Ya Amarilla Para White No No me jodas Tío Vamos Uf Que partido Tío Casi me da un infarto Que acabe ya Vamos Joder Uf Madre mía Vaya partido Tío Madre de Dios Que susto Me he dado Ha empatado Ha empatado Paulo Estamos a un puntito Tío Es que está Súper guapa Esta liga Está muy Muy interesante Increíble Vamos a ver La alineación Que tenemos Vale Columani Buah A ver No sé Que jugadores Poner aquí Seguimos Tal cual Si yo creo Que seguimos Tal cual Voy a dejarlo Así Columani Lo voy a entrenar Vamos a aprovechar El entrenamiento Que son dos horas Creo Y así Avanza Wharton Bellanova Y este por aquí Nos enfrentamos A Maradona Kebabs Que ha perdido Todos los partidos Por lo que veo Bastante mal De moral Pero no me fío Tío No me fío Nada Vamos a ver Los calendarios Es que Va a estar Muy 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 interesante Este final De liga Por si Entramos al primero Y este Y O'Lel Que va En la clasificación Va cuarto Estamos todos Aquí metidos Los cuatro primeros Estamos aquí Luchando por la liga Y nada Chicos Dejadme Un buen like Por este pedazo De De jornadas Este último partido Ha sido Buah Me he puesto Muy nervioso Tío Y nada Dejadme Un buen like Suscribiros Y hasta la próxima jornada Adiós